Humano compatriota, ¿de qué te voy a hablar en este video? Te voy a poner como el presidente Sweet Cotton Head follador de derechas nos presume las Islas Marías, compa, ustedes saben que ya dejó de ser cárcel espero hayan pintado bien los muros, compa, porque como en toda cárcel mexicana hay unos grafitis eróticos y es de llamar la atención el detalle de esos dibujos eróticos o sea, te puedes dar cuenta que tantos, bueno, el asunto aquí compas es que espero hayan pintadito ya dejó de ser cárcel, ahora va a ser un lugar turístico y también lleno de arte maldita sea, y el presidente en sus redes sociales subió un video pues donde presume ahí se da una vueltita en un ferre ahí por toda la costa compatriotas, te voy a hablar de esto y otras muchas cosas más chingado, deja tu like, si ves esto en Facebook, compártelo en tu muro si ves esto en YouTube, deja tu like, ayuda mucho, aunque tú no creas maldita sea compatriotas, este tweet lo acaba de poner el presidente hace no más de una hora anda en las Islas Marías ustedes saben que ya podemos ir a turistear pero yo no sabía, compa, que para llegar a las Islas Marías tienes que pasar cuatro o cinco horas en el mar cabrón, ahí viajando, güey, hay gente que nos mareamos con ver a los pinches voladores de Papantla, ya con eso nos mareamos ahora imagínate cinco horas en el mar, cabrón, y para llegar a las Islas Marías a mí ya se me revolvió el estómago, compa, solo de imaginarme cinco horas ahí en el mar hijo de su pinche bueno, el asunto, compa, es que el presidente nos lo está presumiendo, se ve bonito ya pintaron, compas hay cosas turísticas escuchemos qué nos dice el presidente comenta, deja tu like escucha este es un barco, ferry este es otro de San Blas estamos saliendo hacia las Islas Marías a la Isla Madre que dejó de ser prisión un penal temible para convertirse ya en un centro turístico de recreación ¡Viva México! ¡Viva México! Esto es cultura es fortalecer nuestros principios históricos es naturaleza y repito es historia porque en las Islas Marías desde la época de Porfirio Díaz se mantenían presos a quienes cometían delitos y también a dirigentes opositores en la época del porfiriato y después ya con la revolución quizá el preso más importante si se puede llamar así Pepe Pepe el Toro Pepe el Toro no estuvo en las Islas Marías no sé sigamos viendo fue José Revueltas gran escritor un hombre consecuente honesto escribió varios libros y uno tiene que ver con las Islas Marías se llama Muros Muros de Agua a ver todos los fanáticos de Aquaman todos los que le gustan los cómics y las películas de Marvel que Aquaman ahí está cabrones ese libro les puede Muros de Agua búsquenlo de Revueltas sigamos viendo algo excepcional porque desde 1905 desde el porfiriato hasta el 2019 la isla madre fue prisión y se clausuró y ahora repito va a ser un centro para la recreación el medio ambiente la cultura y también el turismo porque miren que belleza de San Blas a las Islas Marías a la Isla Madre en este barco nuevo moderno tres horas y media y allá se va a poder descansar hay casas que se arreglaron con este propósito ya se está haciendo la promoción no es turismo caro se puede venir a San Blas y tomar este ferry ir a las islas y estar dos tres días en ese paraíso que antes era muy infierno compatriotas el presidente pues poniéndose poético en ese paraíso que antes era un infierno así lo dice el presidente compas ustedes quieren ir la neta yo no soy persona de mar yo le tengo miedo a las grandes cantidades de agua la neta me da miedo la verdad solo ver el mar me da miedo y la neta no soy muy fan de ir a las Islas Marías pero compatriotas ustedes si tienen la oportunidad vayan a las Islas Marías por ahí pueden encontrar algo no sé algo que se les olvidó los presos por ahí ocultaron algo si yo voy a las Islas Marías voy a eso cabrón voy a investigar a ver qué pinches presos se enterraron este tengo entendido que Sasha Montenegro ahí grabó una película ¿no? donde está solita con doce cabrones en una isla ahí buscará por ahí no sé no sé compatriotas el asunto es ese de las Islas Marías el presidente invita ya dejó de ser cárcel a ustedes se les antoja la neta a mí no tanto pero pues está muy bonito que ya haya dejado de ser cárcel la gente aquí está comentando compa este excelente presidente a huevo las Islas Marías este ¿qué más dice antes de irnos hay que revisar qué dice la república evidente furiosa y autista de Twitter aquí Alejandro Paz Varela rebeldes no van a Palacio AMLO felicitará a legisladores de Morena por el plan B excluye a Ricardo Monreal ¿ustedes creen que AMLO no deje pasar a Monreal? obviamente Monreal no va a ir él sabe Monreal sabe que no tiene por qué chingados estar ahí no tiene el entierro es el asunto ah no pero les decía ¿qué dice la república hiriente furiosa y bien pincha autista de Twitter? a ver veamos las tendencias Croacia se abrochó a Marruecos es el tercer lugar del mundial ni pedo compa lo mejor de Croacia su fútbol y sus aficionadas cabrón vieron la aficionada croata de curvas muy 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 peligrosas maldita sea hasta el pinche Modric se le abrieron más los ojos cabrón se le hicieron los ojos grandes por primera vez al Modric cuando vio a esa fanática del equipo croata que los saudis la quieren censurar compa en serio ahí tenían cartulinas negras así alargadas rectangulares censurando la morra porque pues si la morra despampanante y luego usando ahí los colores de estudiantes tecos pues más llamaba la atención trending topic vikings ¿por qué es trending topic vikingos? ah NFL están jugando no sé por qué los mexicanos son tan fans de la NFL y aquí los equipos universitarios ni los pelan cabrón chingado bueno casi este pues los trending topics ahí están trending topics este avatar es trending topic porque al parecer no está pegando la segunda parte de avatar Spielberg al parecer gastó hasta la pinche masilla de las muelas y al parecer no va a recaudar lo que se esperaba me da gusto Spielberg tiene mucho dinero ya que se calme el infeliz si por cierto si van a hablar con Spielberg este díganle que anda con palestina que cuando hace una película sobre los palestinos digo nomás nomás al Spielberg díganle eso cuando hace una película para los palestinos ¿verdad? porque al parecer Spielberg le gusta filmar Itis le gusta filmar tiburones le gusta filmar mujeres azules con cola pero no le gusta filmar a Spielberg palestinos cabrón hazme el cabrón favor pinche Spielberg compatriotas es el asunto este video le va a gustar a Kaina Weiss no se crean no se crean compatriotas es el asunto comparte este video deja tu like maldita sea siempre a la izquierda con el pueblo abajo los medios de comunicación masivos te mienten compa chingado este siempre a la izquierda compártelo deja tu like adiós